Música Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en nuestro canal y en el estudio de estos grupos de Minecraft y como ponen el título Os voy a enseñar como hacer una granja de comida automática, fácil y rápido en Minecraft 1.18 Es una granja rápida, sencilla y bastante eficiente en la que vas a poder conseguir un montón de comida Y es básicamente una que traje yo hace bastante tiempo que era bastante grande, o sea bastante grande no, era el doble grande que esta, más eficiente Pero está bien, sigue igual para 1.17, para 1.18 pero esta es más pequeñita y también está muy 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 bien Ahora os voy a enseñar, es bastante sencillo y lo que necesitamos son estos de aquí Básicamente va a constar de plantar, que los aldeanos traden y nos van a soltar la comida a nosotros ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a verlo Lo primero que tenemos que hacer es buscar un sitio más o menos decentemente plano para poder construir Yo he buscado esta zonita de aquí Y vamos a hacer lo primero un agujero en el suelo y vamos a poner un cubito de agua Y vamos a contar con lazada, vamos a contar 4 1, 2, 3 y 4 Para todos los lados, espérate, para que lo entendáis mejor Para todos los lados vamos a hacer así 1, 2, 3 y 4 Y por aquí también, 1, 2, 3, 4 Y por aquí, 1, 2, 3 y 4 Y ahora todo esto lo tenemos que labrar así Todo, 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 o sea, todo hasta Hasta lo, por todo, o sea, por todo así Hasta que se juntara todo Pues tenemos que labrar y ahora plantar Y hay que plantar Básicamente podemos plantar remolacha, patatas o zanahorias Lo que queráis Yo, ¿qué os recomiendo? Plantar patatas 100% ¿Por qué? Porque las patatas luego las podéis cocinar Y vais a poder sacar también un montón de experiencia Básicamente, esto lo voy a poner por aquí Ahora, vamos a rodear esto de cualquier material que queráis Yo voy a poner cristal Eso sí, si ponéis otra cosa que no sea cristal Y pueden aparecer mobs encima Poner losas encima Para que no aparezca ningún tipo de mob encima Yo pongo cristal porque así no aparece ninguno encima Y es bastante sencillo Y por lo menos podéis ver cómo funciona la granja A ver si va bien A ver si los aldeanos traerán o no Entonces yo voy a poner cristal por eso Porque me gusta mucho más trabajar con cristal en estas grancas Así que todo lo tenemos que rodear de cristal Y ahora, con el material que hemos elegido para plantar Zanahoria, patatas o remolacha Vamos a plantar absolutamente todo Lo tenemos que plantar Pues eso, el material que habéis dejado Así que cuando estéis todo plantado, seguimos Una vez todo plantado Tenemos que poner un compostador justamente aquí encima Se ajusta, apuntamos aquí O si queréis poner un bloque de polis Y lo que queréis Pero bueno Ponemos un compostador aquí encima Y aquí hay que poner algo Para que el aldeano no pueda subir ni tirar nada de aquí Ponemos una rosa Ahora yo recomiendo esto antorchar Bueno, unas antorchitas Tampoco demasiado Pero yo recomiendo poner unas antorchitas Pues por ejemplo A mí siempre me gusta poner una aquí Otra en la esquina Otra en esta esquina Otra aquí enfrente Otra en esta esquina Bueno, esta vamos a poner la simétrica aquí Esto por aquí Esta también enfrente Y esta en este lado de aquí Ahora lo que tenemos que hacer es coger una cama Y el lado En cualquier lado que habéis elegido Esto da igual donde queráis Pero uno de los lados tenemos que poner Pues una camita Por ejemplo lo voy a poner aquí Que es para que el aldeano guarde como el spawn Y yo me voy a ir al lado contrario Porque me gusta justo hacerlo al lado contrario Voy a romper dos cristales Y vamos a hacer aquí un agujero Ahora aquí bien Es donde queréis poner vosotros los cofres Si el cofre lo queréis poner en otro sitio Ponedlo donde queráis Yo por ejemplo el cofre lo voy a poner aquí al fondo Para poder cogerlos de aquí Así que voy a poner un cofre aquí Y por aquí voy a poner las tolvas Voy a romper esto para poner las tolvas Para que lleguen apuntando desde ahí Así que con el shift Y tenemos que poner otra justamente A ver si puedo aquí Ahora encima de esta tolva Lo que tenemos que poner es Una trampilla y una vallita La vallita va justo encima de la tolva Y la trampilla va justo aquí Entonces todo lo que intenten tratear Va a ir por aquí Y ganamos todo el cofre Luego os voy a explicar Cómo puedes hacer la granja de experiencia Porque es bastante sencillo Y es automático Todo 100% automático Es muy fácil Y aquí como está el aldeano encerrado Tenemos que bordear todo esto Con el bloque que queréis Yo lo voy a hacer aquí Para que se vea bien Y aquí tendrá que ir nuestro aldeano Así que lo que tenemos que hacer Es traer dos aldeanos Y ahí también os subí el otro día Una granja de cómo hacer Una granja de aldeanos Así que os estará saliendo ahora Una tarjetita para que veáis El vídeo por si no lo tenéis Y solo habría que traer dos aldeanos Con vuestra granja Pues yo que sé Que está por ahí La traemos por aquí Con los aldeanos con vagonetas Este cogerá este de trabajo Y aquí tenemos que sacar A otro aldeano Vale pues esto ya estaría Ahora básicamente Yo lo que os recomiendo Coger un montón de patatas Que tengáis Si tenéis más patatas Llenar el inventario De este buen hombre Que está aquí dentro De patatas O de lo que habéis plantado ¿Por qué? Porque así empezará Cuanto antes a plantar Cuantas más heches Antes empezará a plantar Este las irá cogiendo Y luego empezará a comerciar Con este que irán por aquí Vale esto me voy a esperar un poco Porque no tardará demasiado Voy a quitar todo esto Solo para que veáis Tampoco va a tardar demasiado Porque le llenó el inventario full O sea mirad las patatas que hay ahí Pues no va a tardar demasiado En comerciar Pero si no cometeis No pasa nada Tardaría más Porque tiene que esperar Que crezca y todo eso Mirad ahora 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 no sé por qué El antero se ha hecho mal Pero cuando las hecha bien Ya está No sé por qué Las había hecho mal Pero ya está bien aquí Ahora aquí ya os recomiendo yo Para hacer una granja También infinita de experiencia Básicamente vamos a coger Más tolvas Vamos a coger también cofre Y también vamos a coger Hornos y carbón Esto ya a vuestro gusto Pero bueno yo voy a coger esto Y un hornito También vamos a coger Básicamente nos tenemos que venir Por aquí abajo Y vamos a apuntar Como veis Este cofre Le tenemos que sacar Una tolva Mirando hacia un horno El horno por ejemplo Va a estar aquí Entonces vamos a poner esto aquí Y aquí esto Y llenamos de carbón ¿Qué pasará? Que cuando esté Bueno Mejor hecho Vamos a hacer así Y así Así consigo enchufarlo Pum Vendrán aquí todas las patatas En cuanto pasen Como veis están pasando por aquí Perdón pero la tolva Hay que ponerla así Desde arriba Ahora sí que están pasando Y tendríamos que poner carbón Y de aquí ahora solo Mierda lo roto No quería romperlo Pero básicamente Ponemos el carbón Si eso con más costas Y por aquí yo haría así Esto lo ponéis bonito A vuestro gusto Yo pondré aquí Otros dos cofrecillos por ejemplo Vamos a poner otro cofrecillo Y esto así Entonces todo lo cocinado Irá aquí Y aquí se almacenará la experiencia Cuando haya un montón de experiencia Solo tenemos que venir aquí Y coger justamente una patatita Eso yo creo que ya lo sabéis Y esto es una granja de comida Y experiencia infinita Porque hacéis así Un buen Un buen circuito Y podéis tener un montón de comida Y experiencia y todo Pero básicamente El tutorial de cómo hacer Una granja de comida automática Acaba por aquí Si queréis hacer esto doble Básicamente tenéis que repetir Este paso justamente aquí Eso sí No hay que poner otra vida Aquí le ponéis En vez de poner este punto de cristal Tendréis que poner Una tolva, una valla Y una trampilla Y ya está Y repetir lo mismo que está ahí Pero básicamente por aquí Voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Si le comentáis Hasta la próxima Adiós